¡Megafantástico! ¡Momento mágico! ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¡Megafantástico! ¡Momento mágico! ¡En cuanto conseguimos divertirnos! ¡Megafantástico! ¡Momento mágico! ¡Qué gran gozar estar aquí contigo! ¡Megafantástico! ¡Ay! ¡Siempre me la quieren pagar a mí! ¿Por qué será? ¡Porque siempre yo! ¡Ya me quedaron bien gorda! ¿Sabes una cosa? ¡Yo ya me voy! ¡Adiós! ¿Cómo que ya no vas a jugar? ¡Ya no voy a jugar! ¡Porque ustedes siempre quieren que yo la traiga! ¡Pues es que sí! ¡Pues así es el juego! ¡Pues es que no corres! ¡No! ¡Ustedes tienen algo en contra mía! ¡Ay mira nada más! ¿Por qué se pone así? ¡Ya! ¡Va a empezar de loca! ¿Sabes qué? ¡Si vas a empezar así ya mejor métete! ¡Ay! ¿Y ahora me van a hacer el feo? ¡Sí! ¿Cómo que feo? ¡Entonces quédate a jugar! ¡Ay no! ¡Adiós! ¡Me quedé bien gorda! ¡Fíjate! ¡Adiós ya! ¡Porque se enoja! ¡Ay sí! ¡Estamos jugando bien padre! ¡Pues vamos a seguir jugando nosotros! ¡Venga sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Anda vamos! ¡Ay mami! ¡Me quedé bien gorda! ¡Mi mami me comprende! ¡Ay! ¡Si estuviera aquí mi amiga, mi hermana! ¡Ay! ¡Kimmy! ¡Te extraño tanto amiga! ¡Si tan solo estuviera aquí mi hermana Kimmy! ¡Ya sé! ¡Le voy a marcar! ¡A ver si me contesta! ¡Sí! ¡Le voy a marcar! ¡Sí amiga! ¡Está bien! ¡Entonces así lo hacemos! ¡Ya quedamos! ¿Ok? ¡Entonces así lo vamos a hacer! ¡Bueno! ¡Bye amiga! ¡Te quiero mucho! ¡Ya! ¡Cómo ya no me quieren aquí! ¡Me voy a ir! ¡Y voy a agarrar! ¡Amiga! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Me voy a ir con mi mejor amiga! ¡Adiós! 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 ¡¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eso no es justo amiga! ¡Tú y yo! ¡Deberíamos de irnos! ¡Tú de Mega Fantástico! ¡Y yo del club! ¡Y hacer nuestro propio canal de YouTube! ¡Las Gatitas! ¡Nuestro propio proyecto! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Yo tengo bastante comida! ¡Amiga! ¿Pero crees que esa comida nos dure? ¡Claro que sí! ¡Nos aguanta para unos tres años más! ¡Ay! ¡Pues son dulces! ¡Ay bueno! ¡Está bien perfecto! ¡Ay! ¡No los tires! ¡Ay no! ¡Amigo! ¡Pues también es que ahora podemos empezar a trabajar! ¿Qué? ¿Cómo crees Susi? ¡O sea! ¡Tú gatita famosa! ¡Yo gatita famosa! ¡Ya no hay que trabajar! ¡Aparte nos podemos quedar a descansar! ¡Porque con esta comida que tú tienes en tu bolsa! ¡Podemos durar sin trabajar años! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Entonces ya hacemos! ¡Pues a descansar! ¡A caminar! ¡A escaparnos de Eric y de Paco! ¿Segura? ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Tanto caminar como que ya me dio hambre! ¡Sí amigo! ¡Eso tengo mucha hambre! ¡Y si comemos! ¡Vamos a empezar a comer! ¡Ay! ¡Estos me encantan! ¡Me encantan estos dulcitos! ¡Estoy recomiendo más estos! ¡Ah! ¡Pues ahorita me das uno de estos! ¡Ok! ¡Pasa nada! ¡Pero no tiene la envoltura! ¡Déjala aquí! ¡Otro! ¡Ay mira! ¡Hay más! ¡Ay no hombre mira! ¡Qué bueno que trajiste todo esto! ¡Me encanta! ¡Oye! ¡Que nada más queda uno eh! ¿Qué? ¡Que nada más queda uno! Susy pues eran bastantes. ¿Cuántos te comiste? ¡Ay no te preocupes! Bueno lo repartimos. ¿Una yo? Y una tú. ¡Así! ¡Ay! ¡Ya listo! ¡Ya no hay! ¡Bueno no pasa nada! Que se me hace que con eso vamos a llenar tres años. ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir caminando? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mira Susy! ¡Este es donde te dije que aquí se hacen las sesiones de fotos mega fantásticas! ¡Ay! ¡Se ve super padre amiga! ¡Súbete! ¡Tomares unas fotos de ti! ¿Ok? ¡Tú súbete! ¡Yo te las tomo amiga con tu super iphone 36! ¡Ay! ¡Te vas a ver increíble! ¡Amiga! ¡Eh! ¿Y me veo urbana? ¡Te ves reggaetonera! ¡Te ves Becky G! ¡Ay! ¡Me veo regia! ¡Te ves regia! ¡Ay! ¡Preciosa! ¡Mirina! ¡Mira! ¡Llegó la que anima! ¡La dama divina! ¡Mira la mano! ¡Mira la mano! ¡Mira bien! ¡Ahora mano arriba! ¡Me encanta! ¡Ahora te cae de a mí! ¡Mira! 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 ¡Yo me quiero ver algo así como... ¿Cómo? ¿Qué te diré? ¿Una Miley Spiral? ¡Y una Maribel Guardia! ¡Mira amiga! ¡A ver! ¡Otra foto! ¡Otra! ¡Ay espérame! ¡Así como que colgada! ¡Como que eh! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Vamos a tener una cúbita! ¡No se ven 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 una cúbita! ¿La cúbita encanta? ¡Ahora te encanta! ¡Amiga! ¡Estamos creando una fantasía! ¡Ay no amiga! ¡Oye amiga! ¡Ay espérate! ¿Por qué? ¡Ya me cansé! ¡No traes agua! ¡No amiga! ¡No traigo agua! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ya me dio más hambre! ¡Vamos a comer más! ¡Pues sí! ¡Pero te quedaba un dulce! ¡Amiga! ¿Qué? ¡Ya no hay comida! ¡Ay pues ya sé! ¡Vamos a ponernos a trabajar! ¡Ay pues no sé nada! ¡Para juntar dinero! ¡Si no que vamos a comer! ¡Ay bueno está bien! ¡Ay no! ¡Tengo mucha sed! ¿De qué trabajamos? ¿Va a ver de qué? ¿Haciendo un show? ¡Ay pues lo que sea! ¡Amiga! ¿Qué pasa? ¡Pues mira! Podemos trabajar en la que más nos gusta! ¡Haciendo un show! ¡Ay hay una señora y tiene una niña! ¡Ay mira! ¡Bien! ¡Ella es Susy la Gatita! ¡Ay que lindo! ¡Y yo soy Kimi la Gatita! ¡Oiga! ¿No quiere que le hagamos un show a la niña? ¡No hombre! ¡Házale! ¡Le cobramos 10 pesos! ¡10 pesos! ¡Hola! ¿No tiene dinero? ¡No! ¡Nada! ¡Ay no! ¡No importa! ¡No! ¡La idea es ganar dinero! ¡Bueno! ¡Gracias señora! ¡Entonces! ¡Hola buen hombre! ¿Cómo estás? ¡Hola bien! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Qué pasa? Es que fíjense que mi amiga Susy y yo estamos buscando trabajo, no nos da trabajo, sino lo que sea. Es que pues ahorita no hay, ya está todo ocupado, no hombre. ¡Hacemos lo que usted quiera! ¡Ah ya sé! ¡Pueden barrer! ¡Pueden barrer! ¡Sí! ¡Aquí todo! ¡Mira salud padre! ¡Pueden barrer! ¡Les voy a pagar 2 pesos! ¡Está perfecto! ¿La barriga? ¿Está bien? ¿Cómo que para ti está perfecto? ¡No! ¡Ya sé! A ver. No nos da 2 pesos, pero paguenos con comida. ¡Ah bueno! Sí, sí, sí. Les voy a dar un empalme. ¡Uno! Y barren todo a la calle. ¡Uno! ¡Somos dos! Pues es que nada más puedo uno. ¡No! ¡Yo me siento con esto! ¡No! ¡Así no me conviene! ¡Uno! ¡Está bien! ¡No! ¡Qué abuso! ¡Quemarren! ¡Mucho abuso esto! ¡Ay muchachas! ¡Mira, mira! ¡Y! ¡Lo que nos gusta! ¡Ah! ¡Es una tienda para trabajar nosotros en lo que nosotros trabajamos siempre! ¡En las fiestas! ¡Tienda de globos! ¡Vamos! ¡Hace el trabajo! ¡Ay, ojalá ahí sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¿Y nadie? ¡No hay nadie! ¡Tóqueme! ¡Señor! ¡Buenas tardes! ¿Y nadie? ¡Nadie! 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 ¡Vámonos, señor! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué van a querer? ¡Ay, 23! ¡Se me hace conocido! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡Sí, tenemos dos negocios! ¡Hola! ¡Venimos a pedir trabajo! ¡Trabajo! Es que... ¡Pues ya está todo ocupado! ¡Ay, no! ¡Lo que sea! ¡Mmm! ¡Mira! ¡Ella! 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 ¡Soy bailarina! Ok. ¡Yo bailo! ¡Ella es actriz! ¡Yo actúo! ¡Ella es cantante! ¡Yo canto! ¡Pero no! ¡Estoy ocupando eso! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pueden limpiarme el vidrio de afuera! ¡Las dos juntas! ¡Bien rápido! ¡Y despagó! ¡No! ¡Espérense! ¡Les voy a pagar dos pesos! ¡¿Qué?! ¡Dos pesos! ¡Es bien poquita! ¡No! ¡Pero es muy rápido! ¡Rápido! ¡Lo pueden hacer! ¡Lo limpian! Igual que es urbano de tacaño ¡Oye! ¡Visimos! ¡Da un globo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Uno! ¡Un globo! ¡Claro! ¡Porque necesitamos poquita! ¡Bueno! ¡Piénselo! ¡Piénselo bien! ¡No! Se me hace que no ¿Sabes qué? Eso sí Yo no sé qué estoy haciendo aquí Buscando trabajo Buscando comida Yo en mi casa jamás me faltó nada, ¿eh? Fíjate que yo como quiera Me lo pasaba mal con Paco Es para hacer y todos Pero como quiera tenía comida Amiga Pero es que a mí también, Arigosea No merecía nada Pues es que tampoco Paco era tan mal, amiga ¡Ay! ¿Qué hicimos? ¡Ay! ¿Por qué lo hicimos? ¡Ay! No puedo andar con esto ¡Ando bien mal allá! Tengo mucha energía Me ha lastimado ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué quieren hacer aquí? ¿Qué quieren hacer aquí? Pues que andan haciendo Los están siguiendo, ¿verdad? Pues es que las vi que andaban allá por como que en una tienda Y luego se van para allá de aquel lado ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen aquí? ¡Estás bien gordo! Pues es que los vimos que estaban allá como loquitas Entrando a cada tienda Siempre Siempre metiendo tu trampa donde nadie te llamó Pues es que parecen loquitas, ¿saben qué? ¿Qué? Le voy a decir a Paco y Eric Que andan ahí por todos lados Sí, le vamos a decir Sí, 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 sí No, pero yo le voy a decir ¿Qué le dices? Sí Y nosotros que le damos un poñón Sí ¿Tú qué le dices? Y yo que te quito tu chongo Y te quito las extensiones Y te quito el cinto y las botas Envidiosa No, no, tú no vas a decir nada Yo sí le voy a decir ¡Ay qué bueno que viniste con el elefante! ¡Mira lo que está allá! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué fueron? Es nuestro momento Vamos a decirle Vamos a decirle ¿Pero qué le vamos a decir? Ay, pues que andan ahí buscando Que quedan ahí por todas las calles de la ciudad Pero es que luego ¿Y luego si nos dicen algo? Ay, ay Ahorita vemos, ahorita vemos cómo le vamos a decir Ay, bueno, vamos a decirle Vamos, 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 vamos Ahora sí en el 2021 yo voy a hacer el ejercicio Porque ya tengo que bajar la panza ¡Baco, Baco! Ay, ¿qué pasó? ¿Sí te diste cuenta? ¿De qué? Que no estás sucia en la panza Ay, yo pensé que ya estaba bajando la panza De eso sí me he dado mucha cuenta ¡Baco! Es igual ¿Qué? Es que Susy no está en la casa ¿Cómo que no está en la casa? Pues si se metió cuando estábamos jugando ¡No! ¡La vimos con estos ojos! ¡La vimos en la calle! ¿En la calle? ¿Pero con quién? ¡En la calle sola! ¿Sola? No, no estaba sola Estaba acompañada, estaba con Kimi ¿Con quién? ¡Con Kimi! ¡Con Kimi! ¡Con Kimi! ¡Sí! Y luego, no hombre, andaban en la calle atrasándose por todos lados ¡Los iban a atropellar, Baco! ¡Los iban a atropellar! ¡Los iban a atropellar! De seguro es esa Kimi Esa Kimi ¡Los iban a atropellar! ¡Los iban a atropellar! Y les andaban gritando a toda la gente ¡Están haciendo un chorro! ¡Los iban a atropellar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se fueron corriendo, Paco! Yo les digo ¡Córtense bien, niñas! ¡Córtense bien! ¡Y no hice un caso! No saben qué, yo la tengo que... No, no saben qué, mejor le voy a hablar a Eric ¡Áblale! ¡Áblale, háblale! ¡Áblale! ¡Pero dile todo! ¡Dile todo! ¡Que se atravesaron y así! Eric Oye Pues resulta que Mira Nada más la Kimi Es bien mala influencia De porcina sucia y se porta mal Y ahora que se anda juntando con la Kimmy Pues si andan en la calle que corre y corre Y que no se que Pues ya vete para acá estamos aquí en el parque Andale aquí te espero Pues dijo Paco que aquí en la cancha lo iba a ver Pues ya es bien tarde como se tarda ese muchacho Ay que oqueño ¿Dónde estará Paco hombre? Eli Hola Paco ¿Cómo estás? Hola como estás no pues ando bien molesto Oye si se te ve la cara como que bien molesto Pues que paso ¿Qué te hicieron Paco? No pues resulta Resulta Que Kimmy anda ahí de mala influencia con Susy Que andan en la calle Dile dile tú tú ándale Pues es que mira No es que yo sea chismosa Ay no Pero lo que pasa es que se andaban atravesando por todos lados Luego las iban a tropiciar Bien O sea las dos Y Susy Andan ahí corriendo por todos lados Están tirando basura Si yo la he visto Yo la he visto en los videos como se porta Ay Paco Ahora quieres decir que mi gatita Kimmy Y la que siempre se porta bien en todos los videos Ahora resulta que se porta mal Hola guau Hola guau Hola guau Porque yo veo en tu canal Que la Susy se porta bien mal Yo creo que ella es la culpable de todo No sé que sí Es que se me hace que sí Ay pues es que también así Sí es cierto Ay no ya 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 Mejor vamos a buscarlas ya Pues si se me hace que las buscamos Y luego ya vemos quién es Quién o qué Pues sí porque ya con esa cara Que traen ustedes de enojo Pues mejor Vamos a unirnos Y yo los ayudo Vámonos Andale Vamos 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 Ay no amiga Ya no nos voy a quedar de otra Ya no puedo regresar al club Ya no puedes regresar con Paco Se me hace que ya nos vamos a ir a trabajar con las muñequitas ¡Aaah! 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 Si les queríamos encontrar a las dos gatas ¿Hola? Mira nomás Mira nomás ¿Qué andan haciendo en la calle? Pues no me anda hablando Paco gatita ¡Qué bárbara! Como siempre dejándome ridículo con toda la gente Me habló Paco Te veo en la cancha Ay voy a la cancha Dije Ay algo me tienen bueno Pues mira hasta la Chelly me anda diciendo cosas que te portas bien mal ¿Qué te dice? Fue esta No Oye no Yo no dije nada Mira siéntense mejor las dos Siéntense Paco quiere hablar con ustedes ¿Qué quiere? Oigan ¿Qué les pasa? ¿Cómo que andaban cruzándose en la calle sin voltear a los lados y pidiendo trabajo? Ya hablé con la señora de los globos Con el señor ¿Y cuánto ganaron? ¿Cuánto ganaron? A ver Dos pesos Dos pesos Dos pesos Un empalme y un globo Les va mejor con las piñatas Ellas andan buscando trabajo El de este No, 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 no Dicen ustedes Nos dicen muchas cosas Cosas Tú ya me tienes bien cansada Que limpia el cuarto Que limpia el baño Que ande aquí ¿Y yo? ¿Yo qué te dice? Si yo te he tratado bien toda la vida Tranquilo Paco Tranquilo Paco Yo siempre estaba contigo en mi juego No, 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 no Pasa que no lo anda con Susy ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque siempre que cocina para Susy Se lo viene comiendo a él Míralo No, no es cierto No digas Susy, mírala Ella también tiene su buena panza Yo no sé qué hacer ya Susy, no seas mentirosa Te tratamos bien Yo también, gatita Yo también te trato muy bien Como para que estén levantándome falsos De que yo te trato mal Si tú eres la más chiflada del club Bueno, pues es que Yo me quería salir un ratito Pero ella me dijo Pues vámonos si quieres Hacer un show juntos Yo estoy lleno Fíjate Fíjate tú Fíjate cómo eres ¡No fuiste tú! Eso no es bueno para los niños Si no deben de pelear Ok, entiéndanlo Entiéndanlo Sean amigas Mejor No somos amigas Pero pues Nos truncaron nuestro proyecto Mira mi madre Resulta Si no tienen con qué Si no traían ni dinero ¿Qué comieron? Con los dos pesos ¿Qué traían de comida? ¿Cómo que qué? Ay, ni sabes Paco Dulces Ay, no, pero eso Ay, mira la bolsa de mi mamá Qué bárbaras Mira, luego de estas Qué bueno Mira, yo el día de hoy Les voy a decir Que no deben de comer los dulces ¿Verdad? Porque se les pueden picar la muela Oye, me van a estar pidiendo De puro dulce Y en la calle ¿Qué tienen? Es una dieta balanceada No, ¿saben qué? Miren Erick, pues yo sí la voy a perdonar Porque ya voy a dejar que regrese Pues ya qué Paco Pues qué le hacemos Como siempre Esta también Está de mi chiflada No, pues es que tienen que regresarnos Amigas Si no se les acabó el proyecto Ay, qué chifladas Qué chifladas Ándale Mejor ya vamos a hacer cosas de provecho Y a jugar como siempre hemos ido ¿Qué les parece? Si nos vamos todos a juntar Ahorita y vemos una película Y palomitas Ay, sí Ay, sí Ay, sí Y si ustedes como ya trabajaron Pues se suponen que traen dinero Pues se compran las palomitas Sí Vamos Amigos Amigos No le compras nada No, Dani Compra No, Dani Adale 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 club de kids play igual en todas nuestras redes sociales en tiktok también me encuentran como erikgyoficial kim la gatita y en todas las redes sociales nos encuentran como el club de kids play gracias a megafantastico por invitarlos a su canal y próximamente vayan al canal de nosotros porque vamos a tener una historia con ellos la segunda parte de esta historia venga amigos si les gusto el video denle manita arriba síganos en todas las redes sociales en facebook en twitter en instagram en tiktok en todas partes nos se encuentran como megafantastico y siempre sigan viendo megafantasticos adiós mega amigos siganse divirtiendo con nuestros vídeos recuerda seguirnos en todas las redes sociales facebook twitter instagram y aquí en el canal de youtube suscríbete nos vemos en el próximo vídeo